Bueno Mario, acá se empiezo este análisis de su primer análisis que le hago de su swing espero que sea constructivo empecemos analizando un poquito que características tiene en su swing primero que tenemos que observar es esto, tenemos un grip extremadamente fuerte lo cual nos va a provocar, si no lo cambiamos, varios ajustes que tiene que hacer el cuerpo en la academia utilizamos como modelo, por ahí alguna vez lo ha visto en los informes de Constanza a Adam Scott, que creo que es uno de los swing más lindos que hay en el tour ahora y Adam tiene la característica de un grip, todo en él es casi perfecto entonces no sé si sería el modelo indicado a utilizar porque está un poco lejos de la realidad que tenemos entonces me parece que vamos a cambiar a Zach Johnson, que es un jugador que ha tenido éxitos es un gran pegador de pelota, muy efectivo y una de las características que tiene es el hecho de un grip parecido al suyo o sea las condiciones, las características del swing se acercan más a la realidad que tenemos bueno qué características vemos en Zach Johnson primero la parada, si? la principal característica de un jugador de grip fuerte es que todo su cuerpo se ve como inclinado enroscado, sobre todo la parte alta, enroscado hacia la derecha, si? en eso vemos la misma característica en su swing otra característica el brazo izquierdo prácticamente forma una línea con la vara vemos la misma característica en qué ha evolucionado o en qué ha trabajado mucho Zach, me imagino sus comienzos en que la mano derecha no esté tan fuerte, si? en su caso la mano derecha está extremadamente fuerte lo cual es una bomba de tiempo porque cuando hablemos de relajar esa mano nos va a torsionar el palo violentamente hacia el sentido contrario a las agujas del reloj entonces ese sería el primer cambio propuesto no cambiar todo el grip, pero sí mejorar mucho la posición de la mano derecha que esté mucho más vertical, o sea que las B de la mano la B, perdón, de la mano en lugar de apuntar como apunta ahora afuera del hombro derecho comience a apuntar al centro del pecho y dejar la mano izquierda como hasta ahora que es exactamente igual a como la tiene Johnson el otro punto importante son los ángulos del cuerpo una de las características que tiene el swing que yo en el que creo es que la posición inicial es muy parecida a la posición de impacto vemos que el jugador prácticamente su lado izquierdo está exactamente igual a donde va a llegar al impacto en nuestro caso vamos a marcar esos ejes y vamos a ver cuán cerca estamos recuerda que está firmado a mano alzada entonces se mueve un poquito el teléfono pero ve que la posición que logramos ya es muy parecida a la posición que tenemos de impacto o sea que ahí tenemos otro punto a favor estas serían las cosas básicas en cuanto a la posición inicial mejorar el grip formar una línea entre la vara y el brazo izquierdo ubicar la cabeza detrás de la línea de la pelota que básicamente el ojo izquierdo esté encima o detrás de la pelota a medida que vamos pasando de palo iríamos poniendo la pelota más adelante y esto quedará todavía más por detrás y no tenerle miedo a esa sensación de hombros apuntando sobre todo hombros pero también caderas apuntando a la derecha vamos a pasar a la vista lateral para ver un poco como se ve desde ese lado bueno cuando vemos la postura otra vez vemos como le ha dicho varias cosas muy similares vamos a hablar primero de la alineación Zach Johnson es un jugador que juega con draw básicamente por su grip y por el plano de su swing entonces es muy fácil cuando uno empieza a hacer los ajustes que estamos haciendo caer en el error de supongo que porque pongo los pies hacia la derecha está todo bien en realidad el sistema que nosotros estamos buscando se va a ampararnos bien ordenados y sentir que por ahí la parte alta del cuerpo puede llegar a apuntar un poquito hacia el lado derecho vemos vemos acá en este swing que la bandera está ubicada por acá vemos que prácticamente la línea de los pies es recta hacia el objetivo lo mismo en la cara del palo y solo los brazos están un poquito apuntando hacia la derecha en su caso caemos en el error de de que los hombros empiezan a apuntar hacia el lado izquierdo y suponemos que porque abajo estamos bien ya está todo y es al revés otra vez lo importante es sentir la posición del cuerpo al impacto observamos bien como en el momento de pegar está todo square salvo otra vez los brazos y ligeramente los hombros pensando interpretando que esto es una curva es un arco lo que estoy haciendo y a la pelota estoy llegando en la parte de este arco donde el palo va hacia afuera vamos a ver lo que ocurre en su swing y vemos que al impacto se reproduce exactamente lo que vemos en el stance los pies están abiertos los brazos simulan ir por aquel lado pero el cuerpo ya a esta altura está empezando a fugar hacia la izquierda lo cual hace que las fuerzas no estén trabajando al 100% no está trabajando todo en paralelo vamos a borrar esta línea no está trabajando todo en paralelo hacia donde queremos descargar entonces básicamente esos son los dos conceptos que tenemos que ir trabajando y vamos a ver un poquito ahora después de que le ponga este swing vamos a ver un poquito que es lo que estamos logrando con nuestro swing híbrido más más compacto más chiquito vamos a ver un poquito lo que ocurre con este swing está en cámara lenta con la sacada de saco buena extensión buena rotación un back swing corto en su caso bastante buena extensión vamos a ir repasando eso una de las características que vamos a observar ahora voy a marcar unas líneas como decía una de las características que vamos a notar es que el jugador es así el plano de sacada y más que el plano en sí es flat vemos que el plano de la sacada es bastante más hacia arriba de lo que uno considera la principal característica que vamos a ver si por ejemplo es que en varias partes de su swing ya sea al comienzo o al tope la cara del palo queda lo que se llama más cerrada que es apuntando hacia abajo o hacia afuera debido al grip pero vamos a ver en su swing el plano en la sacada está bastante bien y el plano de la subida es un poquito más chato de lo que queremos entonces y obviamente está largo eso ya lo hemos conversado entonces cuando veamos este swing vamos a empezar a prestarle mucha atención cuál es el camino que hace el palo si la sensación al sacar es que por más que estamos inclinados el palo sigue saliendo más hacia arriba de lo que empezamos el palo sale como hacia atrás y hacia arriba y cuando lo vemos una de las características que vamos a observar es que lo vamos a marcar después en nuestro swing más corto con respecto a la línea de los hombros el brazo izquierdo nos queda justo en línea con justo en paralelo con esa línea el brazo izquierdo tapa totalmente la línea superior de los hombros mientras obviamente mantenemos la tensión en la pierna izquierda en la pierna derecha en el swing que tenemos ahora o que tenemos hasta hace 15 días atrás vemos que el plano de la sacada es acá tenemos la línea de los hombros un poquito más bueno el plano de la sacada el brazo nos queda bastante por debajo de esa línea ¿si? y la tendencia es a extender la pierna derecha entonces vamos a dar nuestro swing híbrido de nuestro swing corto a ver cuánto estamos con respecto a esto bueno acá tenemos nuestro nuestro swing nuevo si se quiere y acá vamos a marcar qué cosas de la postura tenemos que trabajar primero vimos vemos acá ya más claro que los pies están paralelos a la línea de tiro y que tenemos los brazos apuntando hacia la derecha no hay que tener miedo a que los hombros se sientan hombros y caderas se sientan ligeramente a la derecha en esta etapa no es un mal hábito otro punto que es importante es empezar a trabajar mucho más en la flexión y la postura mantener el ángulo de la columna que es bueno pero sacar un poquito más de cola para que haya más flexión y se activen más las piernas que es básico en este en este swing tratar de que la parte baja de la espalda esté un poquito más derecha ahora está demasiado curva quizás un poquito más que antes que en el swing que le había puesto antes y el otro punto es buscar que los brazos estén completamente verticales entonces básicamente estas dos cosas un poco más de flexión de rodillas y los brazos verticales nos van a marcar mucho más la posición que queremos habría que revisar en este swing da la ligera sensación de que el peso estuviera un poquito tirado hacia la punta de los pies hay que tener un poquito más de peso en los talones pero es muy sutil esa diferencia vamos a pasar ahora al swing en sí bueno ya pasando al swing tenemos que marcar las líneas de plano recuerden la idea es mantener el palo dentro de esas líneas ni muy por debajo ni tan por encima vamos al primer punto de control que es cuando la vara perdón las manos están pasando el pie derecho la altura del pie derecho y la vara tiene que estar horizontal ahí vemos la gran diferencia generalmente un jugador que tiene un grip fuerte debe intentar que su sacada la sienta un poquito más vamos a marcarla con amarillo un poquito más por fuera como más derecho hacia atrás y no como vemos en el en su video que el palo sale más por debajo del plano acá lo vemos bien clarito pensar como el palo sale como más recto hacia atrás entonces nuestro primer punto de control va a ser con la vara horizontal sentir que el palo está como máximo en una línea paralela al target line ese es el primer punto de control vamos a borrar estas líneas siguiente siguiente punto de control es cuando el brazo izquierdo está paralelo al piso brazo brazo izquierdo paralelo al piso vemos vemos que el palo empieza a ponerse en vamos a ponerlo en verde en paralelo con la línea de plano superior un jugador como Adam Scott a esta altura directamente ya tiene el palo lo voy a marcar en rojo en paralelo con esa línea un jugador como Zach Johnson lo tiene justo en el centro entre las dos líneas en su caso todavía lo tenemos demasiado bajo entonces ahí vamos a ir trabajando en cuanto a la posición del palo y el otro efecto que tenemos acá es que nos estamos levantando hay que tratar de mantener la posición ayudándonos con una rodilla derecha que se mantenga más flexionada más resistente esos serían los dos puntos a trabajar vara paralelo al piso brazo izquierdo para verlo al piso ahí vemos el top del back swing hay que tratar de mantener la misma inclinación que tenía el torso no levantarnos pero ya hemos logrado un golpe mucho más hacia afuera ya el plano de entrar a la pelota es más parecido al que usa Zach él lo hace dentro del plano nosotros todavía lo hacemos por debajo pero la descarga es la que queremos y de ahí tenemos que sentir que el cuerpo gira completamente hacia adelante los brazos se extienden y el palo se mueve con un arco bien amplio y esta es la otra característica que tiene Zach mucha mucha extensión acá adelante con nuestro nuevo swing estamos trabajando en eso de que los brazos están un poco más extendidos pero todavía hay que dejar la cabeza en el lugar en lugar de levantarnos y trabajar esa extensión hacia adelante así se ve la terminación del swing vemos el arco que él hace con los brazos y manteniendo como le te insisto el ángulo de la columna nosotros prácticamente ya lo hemos perdido antes de llegar a la pelota hasta quedar completamente parados hice un swing termina más o menos por ahí en general muchos tiros termina con los brazos en esa posición y algunos los doblan y termina con el palo apoyado en el hombro pero en general los hierros los termina con los brazos extendidos ahí el cuerpo bien arqueado la cabeza baja vamos a ver un swing completo de vuelta con los brazos con los brazos muy bien ahí tenemos nuestra vista lateral vamos a pasar a la frontal de vuelta bueno acá tenemos de vuelta la vista frontal y nos vamos a concentrar en lo siguiente vamos a marcar la posición la posición de la cabeza ahí está y vamos a marcar cómo llega el cuerpo al impacto vemos que la cabeza acá está bastante atrás de la pelota y como que el peso eso es lo que hablamos el otro día que sentía el peso un poco más sobre el lado derecho yo le sugería que se sienta centrado el peso que todavía podemos movernos un poquito más hacia el lado izquierdo sobre todo las caderas para que la cabeza esté bien alineada y el peso esté bien centrado en ambos pies y partir desde esa posición vamos a ver un poquito cómo es el giro hacia atrás las posiciones que dijimos primero la primer punto de control el palo paralelo al piso vemos como las manos y el pecho se han movido todos juntos bueno se movió un poquito la cámara vamos a desplazar esto perdón ahí estamos vemos el primer punto bueno están bastante parecidos pecho girado junto con las manos segundo punto vemos que la cabeza prácticamente se ha mantenido en el lugar y ahí lo que hablamos otra vez bastante enrosque en las caderas y resistencia en la pierna derecha en nuestro caso también tenemos estamos logrando eso buen enrosque y resistencia a las caderas y se nota como el palo se ha movido un poquito más hacia adentro de lo conveniente y ahí vemos el tope del backswing con el cuerpo bien 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 en posición de descargar se ve hasta esa lo vemos acá observa el movimiento que hace como sentándose termina de girar empieza con la parte baja a desenroscarse vamos otra vez giro empieza con la parte baja en nuestro caso también tenemos esa misma acción ya la empezamos a lograr y esa entrada por deto la pelota con un brazo izquierdo que ya está empezando a llegar en esta posición que me encanta que es como mucho más extendido y con el palo llegando retrasado como exagera esa posición también ahí estamos prácticamente iguales la única diferencia es que él ha dejado su cabeza en el lugar y en su caso la ha movido un poquito hacia adelante pero muy buena entrada al impacto obviamente usa con mucha más potencia las piernas en nuestro caso todavía las piernas están un poquito estáticas y nos sale todo el poder de las piernas pero ya estamos empezando a desenroscarnos el generar velocidad vamos a ponerlo en verde en este sentido hacia abajo y hacia afuera y sentir que las caderas trabajan hacia allá los hombros trabajan hacia allá los brazos trabajan hacia allá todo en paralelo en ese extremo es donde vamos a encontrar la máxima eficiencia en el swing entonces estamos por buen camino hay que seguir ordenando eso pero ya estamos logrando los ángulos que queríamos es muy importante cuando hacemos esta descarga hay un punto extra que quiero conversar vamos a borrar toda esta línea de impacto es que toda esta descarga ocurre sobre una pierna izquierda acá se ve bien clarito que debe estar firme debe estar sosteniendo y lo que vamos a ver en jugadores como Zach Johnson es que el ángulo de ataque es mucho más descendente aplastan la pelota contra el piso y por eso extiende tanto los brazos al impacto en nuestro caso y lo ve ya desde la posición inicial la cabeza está demasiado atrás entonces el golpe es demasiado ascendente es más una un golpe como si fuera un driver tenemos que trabajar un poquito en eso lo hemos hecho la última clase y le gustó mucho la sensación pero hay que seguir observando eso para ver cuál es la entrada óptima de cada de cada tiro y ahí vemos esa extensión de Zach Johnson hasta el final del swing manteniendo la cabeza muy cerca de la posición inicial acá podemos ver en esta filmación que está agregada como el palo se acerca al impacto con un golpe mucho más descendente y una vez que pasa la línea de la pelota el palo continúa bastante tiempo cerca del piso todo el tiempo el palo ha estado descendiendo esa es la búsqueda que estamos ahora encontrar ese espacio donde el palo desciende y atrapar la pelota en ese tramo descendente entonces Mario como resumen final de este análisis tenemos que plantearnos un poquito el tema del grip mejorar la mano derecha un punto de partida seguir con esta búsqueda de la postura bien ordenada bien derecho y no tener miedo en sentir los brazos los hombros y por ahí las caderas ya se han colocado como si ya hubiéramos empezado el swing no hay que tenerle miedo a esa esa sensación de que el cuerpo vaya enroscando y desenroscando y sentir que por ahí empecé el swing ya enroscado entre comillas hay que realizar un poquito el tema del balance este swing trabaja mucho con las piernas por lo cual es un swing que es más efectivo lo puedo hacer mucho más constante porque mis piernas van a ser mucho más fuerte que si uso los brazos o la espalda entonces pero hay que activar las piernas hay que sentir que estamos en una posición como si quisiéramos saltar entonces el cuerpo debe ponerse en una posición donde las piernas estén más tonificadas más activas y sentir en lo posible que la espalda esté relajada pero no no tan encorvada por último ir buscando que los brazos queden más verticales otra característica que tenemos que buscar que lo que hace es conectarnos los brazos con el torso entonces a sentir un poquito más los brazos más cerca del cuerpo y con eso ya tenemos ordenado el tema de el setup como nos paramos con respecto al swing en sí la idea era mostrarle un poquito el camino que estamos haciendo vamos a ir trabajando en el tema del plano de la sacada estoy más en que entienda el impacto para después poder aceptar que cosas son donde el palo nos lleva a esa posición entonces necesito que no tenga miedo por ejemplo en descargar hacia afuera sabiendo que esa trayectoria me genera un vuelo de pelota alto y con draw necesito que no tenga miedo en sentir que descarga hacia abajo necesito que no tenga miedo en sentir como vemos acá que la cara del palo mira hacia afuera cuando se está acercando a la pelota no hay ningún problema en llegar así ya vemos que el palo después de pegar se pone square entonces no hay que tener miedo en eso en esa llegada hay que ir buscando mucha extensión o la sensación como si tuviera varias pelotas en el camino del palo y tener la intención de estirarme de que mis brazos se extiendan hacia adelante completamente todo lo que pueda cuanto más extensión más palanca voy a aprovechar más el movimiento y a la vez sentir que cuando estoy pegando hago presión con las piernas sobre todo la pierna izquierda hacia el piso y no como vemos acá estar saltando esas son cosas que el hábito le va a ir haciendo la costumbre de cambiar la forma de pegar ya el otro día hicimos un gran avance en cuanto a descargar hacia abajo y lo último es ver que los que ese swing que se siente más corto en realidad no es tan corto estamos muy cerquita de acá podríamos tranquilamente hacer que el palo se apoye en el hombro ya tenemos un full swing y nuestro back swing ahí está más que razonable no necesitamos mucho más lo que hay que buscar es que las manos perdón que los brazos nos queden un poquito más arriba por acá y entonces el palo se va a ver arriba del nivel de la cabeza entonces va a aparecer un swing más largo cuando en realidad tenemos la misma cantidad de giro y la misma posición de las muñecas esos son los aspectos que veo como necesarias en su swing ahora le agradezco mucho la confianza la oportunidad de haberme dejado trabajar con usted creo que tenemos bastantes cosas ahí para ir acomodando pero por lo menos yo veo buenos avances espero que este video le sirva le guste y nada estamos en contacto nos vemos mañana jueves para terminar le voy a agregar un par de videos que filmé ayer en crudo de como se ve su swing cuando practica solo para que vea cuan cerca o lejos está de lo que cree que está haciendo un par de videos Gracias. En este video lo único que nos gusta mucho el backfitting, me gusta la posición inicial, hay que ir trabajando más adelante el tema de la descarga, ese salto que haces hacia arriba, tenemos que transformarlo en un movimiento más hacia abajo y afuera, ¿si? Para que hagas más presión sobre la pierna izquierda en el momento de pegar, en lugar de pegar ese salto hacia arriba, y eso nos va a extender más los brazos, eso es lo único que está un poquito desordenado. Y acá estás pegando un híbrido, también. Bien el backfitting, me gusta mucho, mantener esa pierna derecha flexionada, viene el intento de pegar hacia abajo, buen comienzo, pegaste un poquito atrás, y hay que trabajar esa pasada, ¿si? Es muy ascendente todavía, ¿si? Es muy bastante ordenado. Loom. Bueno, y ahora lento. Espero Mario que te sirva, que te haya sacado varias cosas de esto, y nada, te veo mañana. Muchas gracias. 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 Gracias.